...de que sea muy fructífera el trabajo y la labor de cada uno, de los que están aquí y de cada uno en el mundo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, con el Espíritu, queridos hermanos. Siempre que se hace algún trabajo, se tiene presente la obra de Dios. Dios creador ha querido que el hombre pueda ser co-creador junto con él.